Muchachos, tres urras por el Atlético Chalaco Hip, hip, braa Hip, hip, braa Hip, hip, braa Para aquí va al Chalaco Con furia al Chalaco Bueno, primeramente gracias por la invitación La verdad que me siento orgulloso de haber sido parte de este magno evento 116 años, no pensé yo que cuando llegué a Chalaco en el año 79 78, 79 pues iba a ser partícipe de un aniversario tan grande, más de centenario, 116 años y me siento orgulloso de haber estado en esta institución. Si ustedes recuerdan mi trayectoria, todo el mundo lo recuerda más por Chalaco, no por Municipal, ni por otro equipo, y eso también me llena de orgullo, sobre todo porque jugamos una Copa Libertadores cuando se juega de 20 equipos, todos por país, campeón y subcampeón, fuimos subcampeones, en ese tiempo fue un orgullo. Ahorita el segundo llora, reniega, no lo acepta, pero en esa época era un honor participar en la Copa Libertadores con Cristal y también a las personas exitosas que han apoyado al equipo, a Sánchez, a todos los presentes, felicitarlos por mantener vivo al Chalaco, mantenerlo vivo cuando todo el mundo lo cree muerto, muchachos, es algo grande, así que sigamos así y como dice nuestro querido amigo, esperemos y confiemos que en algún momento vamos a la profesional y disfrutemos desde donde estemos, disfrutemos que el equipo esté en primera división, así que agradecerles la invitación y felicitarlos. Muchachos, la verdad que viene la acción a Luis Alberto Pernalosa, efectivamente, hay familias que no dejan que esto se hunda, yo siempre, la verdad que yo me siento muy emocionado cuando nos convocan, de todas las familias Sánchez, ¿no?, que con muchos sacrificios, siempre nos trata de juntar, a veces podemos venir, a veces no, pero siempre el corazón está en el Chalaco. Para mí también, como dice Alberto, es un privilegio, dice Julio, yo conozco a casi todos, hemos ido pasando, creo que a casi todos los conozco, de otra manera, con Maito Bustamante, sí lo he visto, puedo jugar, maestro, ¿no?, o sea, hemos crecido, pero la verdad es muy emocionante, espero que el Chalaco, la verdad, suba. He tenido la suerte de estar en una junta, estoy en una junta de la Segunda Nacional de Entrenada de Fútbol Perú, las cosas están arreglando, y sería ideal, en medio de toda esta buena vibra, el milagro, el milagro en verdad es metafísica, es, el milagro es casi metafísico, ¿no?, el que quiere, lo hace, ¿no?, todo está en el estado mental, y más o menos, yo estoy pensando que Perú también llegó al Mundial por esto, los de Fútbol también llegó por esto, ¿no?, arriba, efectivamente, lo que están diciendo es verdad, yo cuando escucho la letra de la polca del Atlético Chalaco, y la del boys, la verdad que es emocionante, este equipo agarrido, un vicio, con ese pobre, pero ahí estamos, uno tenía que ver con su pelota, entrenar, comía tierra en el carvajo, y ahí se dio, casi todos tenemos... ¿Se te mató la leche? Eso era gratis. La chocolatada, la leche. La bolsa de leche. Todo, como dije al estimado, Oleja Peñosa, todo emocionado, broma. Nicios, pero contentos, como decía el tío Augusto Prado también, ¿no?, pero así estamos, y esperemos, muchachos, que pronto el equipo esté donde debo estar, porque, como dice Alberto, uno dice, la joya, no hay se acuerda, y el, ¡ah, chalaco, ah!, hasta lo que no saben de fútbol, ¿ah?, hasta las chicas, ¡ah!, el chalaco, porque chalaco, muy sueldo, lo demás pasa, chalaco, por diversas y por ellas estamos quizás abajo, pero pronto regresaremos, y la verdad también, aparte de visitar la familia Sánchez, también a Julito Palomino, que siempre está, siempre estás acá, siempre estás ayudando, es el artífice, acá no hay control de cinco minutos, todo el trono acá, todos hemos apuntado algo, pero sobre todo para que el equipo no desaparezca, y hay que buscar, hay que buscar, porque acá el chalaco es patrimonio del Perú, no solamente del Callao, sino también del Perú. Vamos a buscar, vamos a unir esfuerzos, yo por mi lado voy a ver, todo en la legal, lógicamente. Tú que estás ahí, perdón que te corte, el próximo año va a ser 18 equipos, y esos dos, ¿de dónde van a aparecer? Claro, hay que hacer los lobbies, miren, estamos en buenas relaciones, muchachos, para los que son entrenadores, aparte del señor. Claro, miren muchachos, para los que son entrenadores, ya los entrenadores somos parte de la Federación Pedral de Fútbol, tenemos voz y voto, ahora para elegir al presidente de todos, ya van a los árbitros, a los pobres y a los entrenadores, por fin, después de muchos años, entonces ya tenemos un peso, que es decir, que nuestro voto vale algo, como es en política, entonces, ya podemos mover de repente, en buena liga, para que el chalaco verlo pronto, y esperemos que todos nos hagamos socios, para que no pasen lo que pasamos todo, que nunca nos alaban. Solamente quiero, muchachos, este, el señor Sancho, el profesor Sancho, usted que conoce el chalaco, usted suena por el chalaco, y... ¡Rá, pi, rá, pi, rá! ¡Qué bono, poca, ya va! ¡Qué bono, poca, ya va!